Sean bienvenidos a este subprograma G.L. Recordarles a personas que se suscriban ahí, G.L. Music TV Show. Suscríbete que esto es de ustedes, Indy. Buenas, Udaña, buenos públicos televidentes. Aquí estamos como siempre para darles el mejor contenido. Y hoy nos vamos a enfocar en el tema de la mamá de Dillon Baby y la vulgaridad, la inmoralidad que está promoviendo a la sociedad. Y mejor dicho, a los jóvenes que vienen subiendo. ¿Por qué, Udaña? Porque lo van a ver como normal. Claro, es como te digo, que esa mujer tiene que tener problemas porque, ¿cómo ella puede decir que ella estuvo con su hijo? A relación de padre, perdón que te interrumpa, e hijo, que tiene una relación ya íntima, se le llama incesto. Exactamente. Mira, Vendira, por eso que ahora mismo está la de... La degradación. La degradación está por todos lados porque, en verdad, hay que tener un control para esas personas que quieren ser sevirales a la mala haciendo lo que sea y haciendo pila de disparate para ser sevirales. Esa mujer, esa mujer, lo que tienen las autoridades dominicanas, darle un encamiento a meter la presa. Que se vaya a estudiar o se vaya de retiro a una casa de meditación, porque esto no puede ser, promoviendo la vulgaridad, ¿por qué? Por view. No, mi amor, para uno hacerse viral, no busques ese sonido, que es muy malo. Pero la mala no es ella, son los programitas que la llevan a promover todo eso. Que ahí está Luis Nicol Poranca, Pueblo, que es muy trabajador, pero todos los contenidos no se cogen. Está ahí tatuaje también. Claro. Está ahí, eh, eh, tontón, que le hizo una entrevista ayer. No, porque tontón otro busques sonido. Pero que no, Dios mío. Tontón otro busques sonido. Hay temas que no se le pueden apoyar a las personas, promoviendo lo inmoral. Ustedes están viendo todo lo que está pasando en la sociedad, toda esta degradación. Y si lo ponemos eso como normal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, entonces, eh, esa persona que acertan a esa, a esa mujer Elías de Lombele en su programa, eh, le están haciendo un daño a nosotros, como le dicen, que hacemos contenido de calidad. Le están haciendo un daño por la culpa de ustedes, los que hacen contenido chatarro. A lo que se sumó Tolentino, exigiéndole a la procuradora Miriam Germán, que le ponga ojo a esta situación de lo que está pasando. Que las autoridades pongan atención, porque esto no se puede promover a los jóvenes de la sociedad, que no le han enseñado en su casa los valores. Va a ver esto como normal. Shadow Blow se sumó a esto y dijo que si sube en una tarima, que lo apoyo. Que ahí se baja. Que él no sube. Que él no sube. Esto, cada día se está pidiendo lo peor. Es igual que Netflix. Es igual que Disney Plus. Que le está llegando como un contenido chatarra también a nuestros niños que ven esa plataforma. Porque ahí ponen las cosas como que todo es normal. Como que todo es normal. Que hay que celebrarlo. Entonces, a las autoridades, ahora mismo, no sé quién es que está ahora mismo en espectáculos públicos, pero Miriam Germán, que tiene que ver con cultura. Tiene que llegar la cultura, tiene que llegar más a los barrios. Estaban criticando a Amelia, que le dieron un diploma de comunicadora. Y ella también hace mucha, o sea, promueve la vulgaridad, Amelia. Porque es como te digo, las personas somos doble moral. Criticamos, pero a la vez le damos a la campanita para apoyar ese tipo de contenido chatarra que no debe llegar. Y Luis, tú eres el culpable. ¿Cómo tú vas a decir que tú no sabes del contenido que va a haber en tu plataforma? No te hagas el loco, por favor. Claro, porque cada quien hace su guión para su programa. Entonces, tú no sabes que... ¿Tú tienes que depurar? Claro. ¿Qué se puede filtrar y qué no? Entonces, Luis, me compran ahora mismo, está peor que a los foques. Porque por lo menos los foques está haciendo ahora mismo un contenido... Diferente. Diferente, está buscando nuevos colores, está buscando nuevos horizontes y le está funcionando sin llegar a la vulgaridad. Pero también, tampoco, no podemos celebrarle también a los foques porque él tiene ahí unas mujeres en ese filtro que ahí se hace pila de desgracia. No, pero ya hay tutaña. No, 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 mira, está bien. Ok, ok. Pero no importa, estamos hablando de la inmoralidad. Ok, te respeto tu opinión. Y no podemos culpar a uno y defender a otro. No, 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 no. Ahí yo lo que quiero decirte es que a los foques, ya hay la que sabe del guión y todo lo que pasa en Sin Filtro, ya es Chari. Ya yo me refiero a los foques, ya en dicho, a los foques el iluminado, a los foques de pura qué pasa y qué no pasa. Y que yo nunca, porque hay que dársela, así como le damos algún consejo a los foques o a cualquiera, a los foques, yo nunca le he visto esas mujeres con un invitado dándole piquete. Él puede decir sus malas palabras y todo, y está mal. Pero nunca lo he visto promoviendo la sexualidad en su programa, con invitados y mujeres de su plataforma, de ahí, de a los foques el iluminado. Hay que decirlo. Pero también, Dira, también, a los foques también sacó a Bermit TV de Los Ediondo, le va a poner un segmento en el programa B que se llama Los Enodados. Yo lo veo bien, el muchacho es bueno, va a ser que él es muy intenso. Bueno, él para llegar ahí ha hecho mucho, ha hecho mucho desorden y mucho, ¿cómo se llama eso? También ha llevado la vulgaridad a Adicto Sermento o Sander Té, pero sabemos que buscando sonidos. Claro. Yo lo que le digo a Melvin, que todos los sonidos tampoco se buscan. Claro que sí. Porque primero estaban diciendo que él tenía una enfermedad, él desmintiendo, que la policía, que Mami Jordan, que si yo qué, que si yo cuánto, hasta que llegó a alcalar a los foques. Pero como quiera, ahí está teniendo problemas, no sé si es. Un show montado, un guión. No sé si es un guión montado. Claro. Para mantenerse. En la paleta. En la paleta pública. Claro. Y ahí tú sabes, pero Dillon Baby se está pasando de la raya, lo metieron presos y dicen que la alcaldía es para que los presos como que... Se hayan reformados. Se hayan reformados, pero yo veo que en este país los presos, los que salen más malos... Salen peor. Como que la alcaldía se viene siendo una escuela de delincuentes, ¿entiendes? Y no se excusan. A la alcaldía no se va a arreglarse, se va a volver más delincuentes. A reformarse, claro. Se vuelven más delincuentes porque para nadie es un secreto que en la mayoría de las alcaldías hay pilas de barbaridades, te llaman de la alcaldía, te hacen pila de vaina. Y hemos visto que también que las autoridades han descubierto hasta centros de internet en la cárcel de esos delitos. Y en este país no pasa nada. Se hacen de la vista gorda, tutaña. Todo se queda igual. Porque hay un negocio. Hay un negocio. Detrás de todo eso, de todas esas querellas y esas quejas que están pronunciando, hay un negocio detrás. Mira, ahora mismo Luis Abinader quiere reformar la Constitución para poner la Procuraduría independiente. Yo quiero que ahí en ese mismo ámbito el presidente también arreglo de la cárcel. Que si usted está preso, está preso. Y no solamente... Puede ser yo que esté preso, pero en la cárcel lo que hay es una empresa. No, tutaña. Y no solamente la reforma de la Constitución, sino no en la estructura física y en sí, sino que hayan seguridad preparados para lidiar con cualquier situación que se le presente. Que hayan psicólogos y psiquiatras. Que el dinero rompe todos los psicólogos. El dinero rompe todos los esquemas. El dinero corrompe al más bebé. Él sabe que aquí en este país y en muchos sitios, la mayoría de personas hacen lo que sea por dinero. ¿Entiendes? Entonces, tiene que ver una procuraduría independiente, pero también imparcial. Que si yo estoy preso, estoy preso. Si estoy de libertad, porque también otra cosa, a veces a un preso le dan libertad. Y a veces dura hasta un año para llegar a la carta de libertad. Estando libre ya, o sea, condenado. O sea, la condena ya cumplió. Y un año sin sacarlo de ahí. Porque todo viene por ahí. Todo viene por dinero. Porque si la carta tuya está aquí, está aquí, a veces te la meten para abajo. Y van llegando, la meten para abajo. Si tú no buscas dinero, no, la carta tuya no llega arriba. Entonces, eso debe cambiar en este país. Así es tu daña. ¿Entiendes? Entonces, la procuraduría, mire, Germán, que todavía está ahí. Creemos en usted, creemos en usted en su trabajo. Y honesta. Está ahí todavía. Yo quiero que usted regrese de la cárcel, ¿no es verdad? Y que dé un encamamiento también. Que haga una limpieza. A esa persona que por sonido, hasta amenazan, ¿especé a entender? Por sonido. Porque ya ellos lo hacen como tan normal, que para ellos es una chiercha. Primer país que yo veo esta vagamundería. Esta falta de respeto a la máxima autoridad del país. ¿Usted le guste o no? Pero yo voté por él. Claro. ¿Usted le guste o no? Ese es nuestro presidente y hay que respetarlo. Y hay que tener régimen de consecuencias para todas estas personas que faltan a la autoridad. Deben cancelarlo. No, 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 no. Que era por vio. Mentira. Mentira. Por vio nada. Esa era falta de respeto. Tú, Tanya, dame la patilla. Bueno, señores. Ahí está Macha también que está trabajando, Macha. No, hay que decirlo. Esta sí salió bien renovada de Conani. Ella hace sus cositas, pero ahora mismo está en música. Y está estudiando. No está adicta en cosas. Y también Macha ha hecho quedar mal en muchas personas porque a veces le llevan a estos postcas de mal a muerte o algo así. Claro. Y a veces quieren ridiculizarla. Y la quieren sacar de casillas, claro. Y ella le dio una lesión a una presentadora ahí que comenzó de que habló inglés y ya le contestó mejor que ella. Ustedes saben cuál es ese. Cuando uno pasa por un colador. Ese programa, ustedes saben, no le vamos a dar mención. Bueno, mira, recordarles a esa persona que se suscriban a nuestro canal, G.L. Music TV Show, suscríbete, que es todo de ustedes. Hay mucha copia, hay mucho de todo, pero esto es G.L. G.L.